Bueno, ¿todo bien? ¿What? Y ahora este vídeo sí que va a ser de eso, para que veáis qué tan bueno soy jugando, madre mía, que me lío con las palabras, jugando a Minecraft Skywars, en verdad es una ironía, soy malísimo. Y ahora lo veréis, madre mía, hace bastante tiempo que no subía Minecraft, ¿no? Sí, creo que era bastante tiempo. Vamos a subir arriba, porque creo que arriba hay, vale, ya me están lanzando flechas, voy a cubrir aquí, a ver, vale, más o menos, madre mía, 56, manzanas doradas y obviamente esto es un kit de, un kit OP, o como se llame, no me acuerdo como se llamaba porque hace mucho que no juego. Nos ponemos esto aquí, enderpearls ahí, vale, y un arco, vale, yo creo que con esto ya está, agudeza, esta es mejor, perfecto. Huevos, bueno, unos cuantos huevillos y bloques yo creo, sí, bastantes bloques, vale, ya estamos listos para ir a por este de al lado. Perfecto, perfecto, ponemos bloques, no, 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 me están lanzando flechas, perfecto, un aplauso, un aplauso para mí, por favor, perfecto. Vamos a la siguiente partida. Siguiente partida y habéis visto que soy tan malo que he muerto al minuto y algo y he muerto al minuto casi dos, vale, esto no es tan cheto, creo que es el más básico, el kit más básico que hay. Ahí, cogemos esto y ahí abajo un cofre, perfecto, creía que tenía trampa de estos que tienen tenetí abajo, pero no lo tienen. Nos ponemos estas cosillas, vale, perfecto, espada aquí, un cubo aquí, un poco de comida por aquí y bloques, perfecto. Vamos a subir, a ver, tenemos unas cuantas flechas, espero que me toque arco ahí arriba porque creo que hay un cofre arriba, vale, no hay cofre. Perfecto, Dimigret, no hay cofre. Bueno, vamos a pasar entonces y vamos al lado, aquí al lado. Porque no tenemos arco para lanzarle a ese. Pues perfecto, corre, corre, corre. Hay que aprovechar, tengo que admitir que soy muy malo jugando, vale, a PvP. Soy bastante malo porque hace mucho que no juego a Skywars mucho tiempo, madre mía, y me lo cargo, y me lo cargo. En verdad ha sido de potra esto porque soy malísimo yo, es que yo soy malísimo. Soy malísimo, nos ponemos la pechera y no hay nada mejor que poner, no, no, no. Bueno, una chuletilla, esto tiene agudeza, vale, tenemos un arco y bastantes flechas. Nos ponemos esto aquí y a ver si había comida, bueno, un poquillo, ¿no?, de comida, vale. Vamos a la siguiente zona esta y no sé si hacer puente para allí y cargarme, intentarme cargar a ese. No me la voy a jugar y voy a ir al de al lado, no nos la jugamos, ya nos la jugaremos en próximas partidas, pero no me las voy a jugar, no, no me la voy a jugar. Y espero que os guste este vídeo, si os digo las cosas sinceras, estoy grabando este vídeo a las dos y algo. Se me había olvidado completamente de que tenía que subir vídeo hoy, pero tranquilos que lo veréis tres, tres y media como máximo, porque me voy a esforzar lo máximo para que lo veáis. No, es que soy tonto, es que soy tonto. Ay, es que soy tonto, para que lo veáis el vídeo lo máximo, lo más antes posible. Vamos a la siguiente partida. Madre mía, ¿por qué pongo esa voz tan rara? No sé, no sé. Madre mía, siguiente partida y esto es bastante cheto, no es del cheto completamente, pero es bastante cheto, ¿eh? Vamos a equiparnos casi full, ah no, full, full diamante. Perfecto, y creo que en este, vale, sí, te dan bloques de estos, una espada que no teníamos, perfecto, chuleta y bastante comida que la vamos a coger y unos cuantos bloques, vale, subimos porque aquí ya no nos interesa nada, eso creo porque sí, bueno no, porque no hemos visto ahí flechas, a ver si nos tocan flechas, bueno, vamos a comparar estas cosillas, protección 1, vale nada y rompibilidad vale nada tampoco. Aquí la manzana dorada por si pasa algo y esto aquí, perfecto. Bueno, si hacemos esto así, no vendría nada mal, así, perfecto, y ya estaría, y no tengo nada, no. Casi le doy, casi, tío, casi. Vale, mira, yo te voy a intentar dar. Esto no puede ser más cutre, es que no puede ser más cutre, ¿por qué me pasa esto? Ya mejoraremos en las siguientes partidas, pero es que yo esto no lo entiendo, no lo entiendo. Vamos a la siguiente partida y espero ganar en esa, ¿eh? Porque si no... Última partida y madre mía, yo voy a dar lo máximo posible para poder ganar estos chetos, estos chetos. No me gusta mucho, antes me gustaban los kits estos chetos. Antes era cuando jugaba y como he vuelto, pues ya sabéis que es antes, ¿no? Es que yo me explico a veces bastante mal. A ver, nos ponemos esto y falta una pechera que aquí no hay. Bueno, no pasa nada. Tenemos unos cuantos huevillos, manzanas, vale, perfecto. Y esto, las cañas, no sé para qué... Para qué, sinceramente. Vale. Teníamos ahí unos pantalones mejores. Hay pantalones, unas botas mejores y nada, yo sin cogerlas. Vamos a bajar. Ey, compañero, ¿qué pasa? Bien, ¿no? ¿Todo bien? ¿What? Os voy a poner... Os voy a poner de nuevo el momento ese que le ha lanzado. Porque ha sido bastante bueno, ¿eh? ¿Todo bien? ¿What? Vale, me va a tirar, me va a tirar. No quiero que me tire, por favor, no me tires. Es que no tengo arco. Tengo un montón de flechas y no tengo arco. ¿Os lo podéis creer? Aquí abro un arco, ¿no? A una planta baja porque yo no he bajado a ningún sitio. Parece que no, vale. Manzana dorada. Vale, eso me está lanzando ahí. Literalmente, es que no me está lanzando nada. A ver si le damos... Vale. No, no le damos, no le damos. Vale. Se puede bajar por aquí. Un arco, por favor. No. Bueno, manzana de las chetas estas. Y a ver... ¿Cuál tengo aquí? Vale, perfecto. A ver, cogemos más manzanas normales. Y las flechas no se peran. ¿Para qué cogerlas? Sí, vale, perfecto. ¡Perfecto! ¡Madre mía, cómo le han lanzado! ¡Cómo le han lanzado! Pero no me vas a lanzar a mí y no me va a pasar lo mismo, tranquilo. Ya tenemos nuestro mini bunker. A ver si le vemos cuatro personas. Madre mía, yo en esta tengo que ganar. En esta tengo que ganar sí o sí. Porque si no, soy el cutre... Vale, perfecto. No tenemos bloques. Es que yo también soy un poco tonto. ¿Llegamos? Sí, llegamos. ¡Llegamos! Perfecto. Hemos llegado. Manzana dorada, aunque... Sí, bueno, más o menos. A ver, voy a coger la otra espada porque está más cerca de algo que nos puede salvar. Allí hay uno. Es que no tengo nada. Ah, mira, si aquí hay algo. Respecto a... Vale. Yo voy a coger esta para quemarle. Voy a coger un poquillo de bloques, ¿vale? Para... Sí, es un team, ¿en serio? ¿En serio me estás diciendo que es un team y tengo que luchar con un team? Pues se están pegando. No sé. Vale. Si os digo la verdad, no sé si se están pegando. Ahí. Perfecto. Saltamos aquí. ¿Podemos saltar? Sí, vale. Aquí, un poquillo. Zana súper chetada. Y vamos a luchar con este. Vamos a luchar. Ven aquí. No, no, no. Ven aquí. Ven aquí. Madre mía. Es que yo también... No sé. Es que... ¿Vosotros entendéis esto? Darle un like a este vídeo para que yo mejore en Sky Wars porque hace un montón de tiempo que no jugaba y se me ha olvidado ya mi técnica. Que no sé si tenía técnica. Pero, bueno. Vamos a dejar aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo, darle a like. Suscribiros al canal y darle a la campanita porque si no YouTube no se avisará. No, no se avisará de cuando subo un vídeo. Que seguro que os gustarán. Comentar, que para eso están los comentarios. Compartir el vídeo. Seguirme por Twitter que os lo dejo en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.